qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es los arcs vamos a dejarlo exactamente donde los de donde lo dejamos en el último vídeo que es haciendo misiones para poder subir rápido de nivel y llegar lo más antes posible a nivel 50 para poder ver cómo se hacen todas las mierdas estas de de craftear y mejorar equipamiento vale tenemos que ir para acá abajo tengo una misión de legado localizar los días este mapa es nuevo está en diórica line espérate y hace esto es nuevo esto es nuevo montero mansión visión mansión pues vamos a ver localizar si localizamos pero en bueno vamos a ir hacia la parte de aquí abajo que aquí tenemos para mí bueno voy a ir voy a bajarme para esto se hace desde aquí para no dar tantas vueltas con el caballo y demás prefiero usar el teletransporte y así vamos mucho más rápido hacia toda la zona esta hostias me ha parecido un puto élite al lado vamos a matarlo venga los días que me han ya que me han cortado las esquiles o sea que me han silenciado me han silenciado vale a tomar por culo ya venga hostias que me matan que me matan que me matan que me matan uff 100 y pico de vida me cae en su puta madre coño se han reseteado los cabrones puto muerte quillo vale joder joder que casi me matan eh estoy en la hora feliz esto y esto a carácter de 50 al 60 yo no puedo optar a esto vale vamos a ponernos otra poción más poderosa porque me han dejado bastante jodido de vida eh casi me matan casi me matan joder empezamos bien el vídeo a ver esto por aquí venga muchacho tanto tanto hablar a ver para dónde tengo que ir para acá vale pues venga vamos a ver ningún teletransporte cerca eh estoy deseando ver si puedo optar hacia los oh hostia 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 espera espera este este si me cuenta este si me cuenta eh veis si me cuenta este si me cuenta bien ya tengo uno menos de la lista perfecto ahora por aquí esta zona es no sé hacia dónde me lleva esto pero es lo que toca ir por aquí vale puta madre no ve a la de eso mira no son enemigos ah pues si si son enemigos que hago en vuestra puta madre dejadme tranquilos cabrones coño joder joder quitan un montonazo de vida estos de aquí eh pero mucha vida vale vamos a reunirlos a todos vamos a hostia a todos nos a todos nos tu puta madre a todos no coño tu joder muere 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 hostia 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 que me matan hostia que me matan hay aquí un puto elite el verne vernea este está reventando pero bien pero fino fino vamos coño le estoy dando al botón y no funcional de las curas madre déjame tranquilo coño joder me ha quitado mucha vida eh el mamón este y no me funcionan las skills tío uno de vida pues toma hostia no huyas mamón no huyas hostia hostia le quedaba uno de vida y ha huido hostia la que me han dado agüita eh agüita no se pa que coño me meto con tantos enemigos a la vez soy imbécil y ahora no se que coño le pasa al personaje que se me se me va a un sitio donde yo no estoy apuntando vale se apunta aquí y se me va para allá no se porque joder cuantos brazos hay aquí vale me queda uno más ah vale esto me lo haya pasado por alto esto es de un robot o un o un automata si bueno una estatua anda coño que también soy un automata es si estaba roto no creo que yo lo haya arreglado muy bien así que que me ha dado unos pendientes endurance joder es que los pendientes pendientes de mago bueno para que hay algo para que hay algo o he o no me he dejado nada porque lo mismo hay para que alguna frutita escondida que me puede aumentar mira esto me lo dejaba esto me lo dejaba ya y es de una carta este no se pondrá a andar no pues menos mal quemado por investigar vale menos mal quemado por investigar hacia donde tengo que ir ahora hacia aquí vale vamos a coger el teletransporte para no pasar por todos los enemigos que hay por el camino que ya me han dado bastantes hostias en lo poco que llevo de vídeo ah mira puede saltar el caballo no lo sabía eh o no me acordaba pero el cooldown es que este juego tiene unos cooldown muy largos muy largos ya dije que el cooldown de esquivar del personaje tendría que ser más corto bien ya tengo cartita nueva señores ya tengo cartita nueva a ver recompensas recogemos un single coin vale inventario abrimos cartita legado colección de cartas y ahora podemos resistencia de la tierra a ver si podemos ponernos algunas cartas nuevas vale colección aquí tengo tres que son las que tengo puestas no no estas son bueno estas que ah mira esta la puedo usar para hacer un combo eh porque puedo usar esta y esta y esta como ya tengo puesta uso un combo cuatro tres vale número de cartas cuatro ah esto funciona solo con tres bueno remen verás a ver remen verás donde está que raro hay cartas que tengo pero no me salen aquí eh hay cartas que tengo pero que no me salen coño que es eso ah un o sea donde estaban las cartas donde estaban las cartas aquí cart colección bien eeeh no sé por qué me salen en serio en serio no sé por qué por qué me salen cartas bueno por qué no me salen cartas que yo ya tengo no me salen aquí es que no lo sé esto me lo tenéis que explicar vosotros el tema de las cartas porque no lo sé vale venga vamos a ir rápido para acá espera que tenemos que bajar del caballo vamos por aquí vamos para acá rápido y por aquí no nos dejamos nada más un segundo vamos a ir un momento a esta primero a ver localizar ok y después vamos a la siguiente misión no quiero dejar esto atrás ok veas que estafa más grande solar al halo hill vale voy a ir para acá voy a ir para acá porque lo mismo es que tengo que recorrer este camino adiós pringao pero por dónde por dónde por aquí vale yo supongo que es por aquí supongo porque me habrá dejado en el sitio más cercano digo yo a la zona esta vale supongo y este mapa es nuevo con una mazmorra estoy bastante confundido la verdad estoy bastante confundido con la misión esta pero bueno vamos a hacer primero esta que no quiero saltarme ninguna y ya iremos avanzando y completando misiones yo creo que las misiones hay muchos juegos donde las misiones tienes un tope de nivel para poder realizarlas vale hay muchos juegos que usan eso que te dicen esta misión solo se puede realizar desde el nivel tal hasta el nivel tal y si te pasas de ese nivel la misión ya se te bloquea y no puedes hacerla eso me ha pasado a mi en varios juegos no muchos la verdad eso no está incluido en muchos juegos pero si me lo he llegado a encontrar y la verdad es que no mola nada porque las misiones no deberían desaparecer aunque te den una mierda de experiencia pero no deberían desaparecer mira aquí hay un montón de misiones hay tres misiones al menos visita resort will prof es esta vale visita resort will will prof a ver resort will prof yo creo que no me la ha saltado ¿no? yo creo que no que no me la ha saltado que todavía no he llegado ¿no? yo creo que no que todavía no ha llegado o sea no he llegado a ese punto si me equivoco por aquí mira mira este es un cañonero igual que yo la pedazo de armadura que tiene el tío menos mal que a ver tened en cuenta que aquí bueno este juego supuestamente la gente pudo empezar a jugar en el 2018 vamos a inspeccionar esto ya está ha inspeccionado esto 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 tiene que ser alguna misión algo no sé por qué no me sale nada para bueno tener en cuenta que según según tengo entendido este juego ya se podía acceder en el año 2018 hace tres años y entonces la gente es normal que la que lleve desde el principio está muy avanzada es lo más normal ¿vale? lo bueno que que vamos a tener todos cuando llegue la versión a Europa bueno cuando juguemos a la versión europea es que todos vamos a empezar desde el principio y habrá alguno que otro que compre para experiencia otros que no pero básicamente todos vamos a estar bueno los que empecemos vamos a estar al mismo nivel ¿vale? bueno al mismo nivel no perdonado ya bueno ya sabéis lo que quiero decir que no va a haber mucha gente que sobresalga excesivamente de nivel sí pero de equipo no creo salimos para atrás vale aquí hay un de esto para coger hostia me cago en la leche lo tengo que llevar bastante lejos se me va a pasar lo de la rapidez voy a tener que darle dos veces a la rapidez para poder llevarlo para poder llevarlo bien perfecto completado bien otra misióncita perfecto salimos ya me manda a tomar por culo de lejos bueno espérate vamos a usar el mapa aquí perfecto y llegamos en un please una de las cosas que que más me está gustando del juego es la pantalla de carga vale la pantalla de carga entre mapas y entre zonas como estáis viendo pero al contrario una cosa que no me está gustando para nada es el excesivo tiempo que o no sé si es solo a mí vale porque yo tampoco tengo un ordenador muy potente pero desde que le doy a iniciar juego desde el escritorio del ordenador hasta que me mete en el juego pasan unos dos minutos y medio vale y dos minutos y medio literal porque yo lo veo a través de la cámara cuanto tiempo llevo grabando vale y no sé si es cuestión de de que el juego es así o sea de que el inicio de los juegos es así que tarda tanto en cargar el juego no sé si es cosa de mi ordenador o no sé si es cosa de el estar jugando en la versión extranjera por así decirlo y en la versión europea lo corregirán que me paso yo la versión europea lo corregirán no lo sé pero me parece excesivo el tiempo de iniciación del juego cuando hay otros juegos que requieren mucho más y mi ordenador los los inicia en nada vale 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 tú todavía no no puedes usar este todavía no puedes usar este esta emoción todavía ok damos a la i será este vale entonces pues sí pues sí ahora sí emoción añadida vale le damos aquí aquí y ahora perfecto eh poquito a poquito voy aprendiendo inglés ahora intenta ahora intenta de nuevo bow vale pues lo tengo aprendido bow vamos a darle oye vamos a ver bow bow es reverencia o arco o se utiliza para las dos intenta ahora bow otra vez pero si le da bow en tu puta madre habla con agnes le he tenido que hacer dos veces la reverencia le damos un hola a la tía pues adiós blanca flor nos vamos comunidad emotes vale si las emociones tuvieran hostia está aquí vale si las emociones tuvieran eh una especie de bufo por así decirlo entre compañeros y demás pues mira o o si te da a ti un bufo pues mira estaría bastante bien pero las emociones no sé siempre me han parecido demasiado demasiado tontas o sea están bien para hacer las gracias eh que si estamos tonteando con los con los amigos siempre o sea siempre está bien estas cosas para para bromear entre nosotros pero ahora tengo que hacer joder déjame ponerme aquí ahora polito vale me ha enseñado me ha enseñado a ligar con esta me ha enseñado a ligar con esta en serio no puedo darle ningún regalito todavía hostias hostias este regalo este regalo ya me puede vamos no me me callo mejor con este regalo me callo mejor lo que me correspondería a ver vamos a coger vamos a coger el caballo bueno para el siguiente video ya tendremos mazmorra para el siguiente video tenemos mazmorra porque en este mapa no en el siguiente tampoco pero para el para el segundo mapa que ya lo hemos visto pues habrá una mazmorra al final que me ayudará a conseguir equipamiento vale vamos a bajarnos del caballo vamos a ir para acá activar esto espero no encontrarme ningún elite como el de antes en en todo el teleport no mola nada encontrarse enemigos tan cerca mira este ya me ha seguido por culo ya aquí que tengo yo que hacer vale este me va a seguir no ataques a los de la derecha torretita no ataques a los de la derecha vale ya me han dado la carta perfecto ya me han dado mi cartita ahora tengo otra misión para aquí vamos a activar la carta muy bien y ahora a ver donde tengo la misión la tengo aquí arriba a ver localizar si yo la tengo en la siguiente en el siguiente mapa vale y este a ver localizar siguiente mapa vale perfecto ya vamos al siguiente mapa muy bien y vamos a subir otro nivel más rápido y veloz siguiente mapita y más nivel en el vídeo anterior vimos como como había skills que me aparecían y la verdad es que me interesa saber como a ver un segundo voy a probar una cosa porque lo mismo puedo cambiar esto no a ver legado card collection es que no me salen aquí es que hay cartas que no me salen y no puedo ponerlas aquí eh esto 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 ya lo he dicho que me la que me la tenéis que activar o sea que activar de vídeo estoy tonto perdido eh me gustaría saber mira ya tengo las 4 de 4 como puedo poner cartas las cartas estas que a mi no me salen workshop puedo venderlas decks por efectos no tengo ni idea vale no tengo ni idea bueno da igual vamos a seguir con nuestra aventura eh ya me aseguraré de ver como funcionan las cartas hace un montón de tiempo que no me encuentro una zona de pesca y eso me parece cuanto menos curioso porque si es bueno fijaos que aquí hay una zona de madera veis este árbol hay animales hay plantas pero zonas de pesca ostias espérate espérate porque a estos aquí hay un vamos a quemar esto aquí está un élite que es que lo quiero matar a este vale es un lobo élite casi 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 me pone el lobo la mierda esta es que me está ralentizando vale eliminado vamos a ir por aquí no me interesa pelearme con esta gente venga venga coño me ha seguido hasta aquí hijo puta ah vale coño que tengo que matar no sé cabestros de esto bueno más dale por aquí me vamos a matar a este porque si no me va a matar eliminado vale ahora tengo que seguir hacia adelante vale por aquí aquí hay una misioncita y ahora un poquito más para adelante hay una hay una misión que está para cumplir que es esta de aquí vale limpia no sé qué del mecanismo un telescopio sí es un telescopio vamos a ir por aquí ya tengo una misión para recoger ahí abajo pero aquí tengo otra vale para completar como coño ah vale por aquí se entra vamos a ver estos son enemigos en serio vale tengo que vale ya tengo esta completada están muy bien estos enemigos si tú no les atacas ellos no te hacen nada están muy bien vale hay algo que que no lo entiendo vale y es un guerrero o un personaje que vaya cuerpo a cuerpo el de la lanza el de los puños el de la espada a ese personaje hay que subirle fuerza a un mago hay que subirle inteligencia y a un personaje asesino pistolero y demás hay que subirle destreza no sé por qué dan como recompensa ahora mismo me acaban de dar inteligencia no sé por qué me han dado esa recompensa cuando mi personaje no está destinado a esa habilidad o a esa o ese atributo mejor dicho quizás sea porque la inteligencia da defensa mágica y y es como una recompensa hacia mi personaje vale da defensa mágica bueno quizás quizás sea porque vale ya lo entiendo un poquito mejor me acaba de venir un chispazo hay juegos en los que el pistolero como es el caso de de Aion el pistolero el daño que hace es daño mágico entonces yo creo que tiene que ver como que van por ahí los tiros vale el calabaza este yo creo que van por ahí los tiros pero no lo sé no lo sé muy bien esto ya pesado que yo bueno este le he dirigido eh este le he dirigido a la mierda a la bola esta espérate espérate han dado aquí equipamiento nuevo y me mejora todo perfecto me lo mejora todo para adelante cuando salga la versión europea ya ya sabré más bueno ya me irán diciendo o ya no ya me enteraré mejor ya me enteraré mejor de todo lo que conlleva la mecánica del juego ahora mismo no lo sé lo que tengo que hacer aquí ride pumpkin move vale tengo que mover las calabazas hacia aquí ah vale vamos por aquí una pero aquí hay más calabazas tendría que haber más calabazas vale aquí hay o sea me metí donde no me tenía que meter joder si ya me equivoco de tecla me cago en la leche me cago en la leche puta aquí yo el el personaje está apuntando le sale de los huevos toma por culo ya coño os voy a decir una cosa y lo digo muy en serio lo digo muy en serio este juego será la hostia pero el sistema de combate del magic legends es mucho mejor que el que tiene este bueno era mucho mejor que el que tiene este vale respanea bastante rápido lo hacemos aquí ya está y el uno es vale es que vale tengo que matar a los cabezamierdas estos a los cabezacalabazas venga venid para acá venid para acá que os voy a reventar a hostia va por culo venga el sistema de combate bueno si el sistema de combate de cojones el sistema de combate del magic legends era mucho mejor que el que tiene este no era o sea es que este personaje para apuntar es demasiado lento lo digo muy en serio es demasiado lento para ver por aquí hostias hostias mirad 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 cuatro jodidos élites bueno espérate vamos a ver por aquí enduras agilidad bueno nos vamos a arriesgar vamos a coger a no sé si los cuatro élites podré cogerlos de golpe vale ya ha matado a dos y han desaparecido los otros dos o han desaparecido o se los han cargado super rápido porque no me ha dado tiempo de ir para allá quieto paro venga venga fuera cogemos 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 esto de aquí tengo un montón de misiones activas ahora vamos a ir para acá abajo matar a al líder de los cabezacalabazas matar al desertor warlock y matar a soldados desertores cuatro vamos a coger aquí unos cuantos vale muerto vale aquí ya he completado lo de los soldados desertores ahora tengo que ir para arriba vale aquí aquí está aquí aquí está aquí coño vale ahora tengo que ir para atrás ostia tengo que vale tengo que coger las bolsitas estas joder macho esto es vale ya me han dado un pergamino esto a ver joder macho vale el uno está aquí tuve a sigan vale vale madre mía que reventada espectacular que reventada espectacular adiós pringao a ver si no me dan ostia por aquí ahora venga esto tengo que darle por aquí a ver mirad todos los puntitos que tengo ahora mismo seguramente bastará con un par de ellos digo yo es bastante jodido voy a tomar una posición es bastante jodido el hecho de que haya NPCs en medio de enemigos vale es muy jodido eso vale ya me han desaparecido otros puntitos vamos hacia aquí bien vale tengo que matar a los miembros estos de a miembros de los cabeza calabaza que faltan que faltan cuatro más a ver por aquí tienen que respanear tienen que respanear por aquí vale aquí de hecho aquí hay cabeza calabaza y ya está aquí están los cuatro que me hacían falta vale perfecto y me queda a ver aquí hay uno quieto quieto aquí tengo que hacer este 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 grande este grande este grande vale muy bien no me han quitado apenas vida hay un elite aquí abajo a ver cuál es este vale este este mira mira puta tía hecha hija puta vale ya me he cargado a la elite a ver estrés al máximo estrés al máximo aquí activamos esto y ya vamos a subir de nivel perfecto 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 mi my choice loser vamos a darle aquí a ver este es un cabeza calabaza pero amistoso bien hemos subido de nivel y aquí esta mesita vale muy bien perfecto 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 y ahora me manda para acá a reparar un momento espérate un segundo porque yo creo que mi mascota puede reparar vale a ver repair ah vale repara esto vale repara esto sharpening que es craft and token sharpening que coño es que coño es sharpening no será craftear no vale el sharpening retorna las herramientas a su máximo level de durabilidad y el reparar tú no puedes reparar esta herramienta eh ahora tú puedes sharpen y vale sharpen es restaurar supongo pero no sé y restaurarlo a su fuerza inicial vale 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 la mascota puede arreglarme las herramientas pero con el craft man token y no voy a usarlo porque nos bueno aquí en el dibujito de la moneda viene un pico y una pala pero lo que no sé es si estas moneditas me servirán para otras clases de crafteo o herramientas más necesarios así que paso olímpicamente que me repare este las armas esto es lo que tengo en el inventario vale vamos a ver el anillo este en duras vamos a usar la monedita esta vale ya me ha contado aquí el anillo este también me ha contado y vamos a desmontar equipamiento que tengo ya mucho por aquí ok perfecto y ahora lo que haremos será lo que yo estaba diciendo con lo de hecho con lo de las skills vale es esto best skill no sé si esto no sé si esto es bueno voy a dejarlo voy a dejarlo no por nada sino porque el vídeo que grabé ayer todavía no lo he subido y pregunto esto mismo vale así que no voy a perder el tiempo preguntándolo de nuevo porque seguramente cuando suba este vídeo ya me habréis contestado y si no pues lo preguntaré de nuevo vale y yo creo que el vídeo se va a quedar ya por aquí porque llevamos 50 minutitos 50 minutitos ya de juego y no quiero que el vídeo se haga más largo de la cuenta está bastante bien nivel 29 un vídeo un nivel y que más podemos pedir para el siguiente vídeo intentaré dejar al personaje en la mazmorra y si y si me da tiempo pues avanzaré un par de niveles más me interesa dejar al al bueno subir al personaje lo antes posible porque en dos meses y medio o tres meses no sé agosto septiembre octubre noviembre diciembre son cuatro meses no y unos cuatro meses tres meses y medio supongo sacarán el juego en la versión europea y quiero ya saber cómo se crafte y cómo se mejora el equipo vale así que nada nos vemos en el siguiente gameplay muchas gracias por seguirme y hasta la próxima semana